Zero Jump, Zero Jump, Zero Jump, Zero Jump, Zero Jump, Zero Jump Gracias a todas las bandas que subieron esta noche en sus carnales de Avonilors Vamos a recordar viejos tiempos cabrones era un poquito más chico pero eso es Rápidos Es un honor Este es un honor ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!